En la madrugada del 19 de diciembre un voraz incendio se registró en el Cairo, norte de nuestro departamento. 11 familias resultaron afectadas y el mandatario de ese municipio solicita ayuda para contribuir a la reparación de las familias que lo perdieron todo. El mandatario agradeció a la gobernación del Valle y los organismos de socorro por la atención a esta emergencia. 2 viviendas colapsadas, 7 locales comerciales. Estas son 11 familias en total, 11 familias integradas por 20 adultos y 10 infantes. Estamos esperando que todos, no solo el gobierno departamental y nacional, sino que todas las personas de buen corazón nos colaboren. Vamos a hacer una teletón, vamos a abrir una cuenta bancaria, porque realmente queremos que en este regalo de esta Navidad sea un aporte económico para colaborarles a todas estas familias que nuevamente puedan construir sus viviendas. Además, el llamado es para la comunidad en general, se vincule y apoya los significados del incendio en el municipio del Cairo. Gracias a la gobernadora del Valle del Cauca, porque desde las 5 de la mañana ha estado pendiente, llamando cada 15 minutos a la Secretaría Departamental de Gestión de Riesgo, con el doctor Popete, que nos estaba colaborando. Gracias al Cuerpo Voluntario del Cairo, porque realmente con muy pocos recursos, con muy poco equipo, pudieron poder aplacar para que este incendio no se prolongara más. Gracias también al apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago, de Anselmán Nuevo, de Argelia, de Toro, a la Defensa Civil de Albán, a la Defensa Civil de Cartago y a todas las personas de buen corazón que han estado pendientes de lo que está sucediendo en nuestro municipio del Cairo. No lo olviden, necesitamos una mano amiga, necesitamos su apoyo, estas personas lo necesitan. Hagámoslos por ellos, hoy por ellos, mañana por nosotros.